¿Cuál es la experiencia de la gestión? ¿Cuál es la experiencia de la gestión? Es una de las primeras metas que teníamos como espacio político y como gestión también, por eso creo que fue un desafío nuestro proponer a dos secretarios que pasemos al Consejo Liberante con ese fin, ¿no? De poder, teniendo la experiencia del Ejecutivo, poder volcarla en el Consejo Liberante y ser un nexo directo con la gestión, ¿no? Está bien. Y en el caso tuyo, Nico, bueno, teniendo en cuenta tu profesión, tu actividad como profesor en escuelas secundarias de Zapala, esta posibilidad, esta gran posibilidad de representar a los ciudadanos de Zapala, ¿no? ¿Cómo lo estás llevando? No, también coincido con Daniel en las apreciaciones. Extraño la escuela, voy a confesar, pero bueno, es otro mundo, ¿no? Muy conforme también con el grupo de trabajo que tenemos. La verdad que tenemos una excelente relación todos los concejales. Se dan los debates que se tienen que dar en las comisiones, en las sesiones, pero después el trabajo y trabajar por los zapalinos es prioritario para nosotros. Llega un momento que las diferencias políticas quedan de lado para trabajar para los zapalinos, ¿no? Así que también muy contento con esta nueva experiencia y aprendiendo todos los días. Es un lugar donde se aprende todos los días. Bueno, es válido mencionar para el televidente, para quien está observando la nota, que Daniel representa al Frente Grande de Zapala y Nicolás al Frente y la Participación Neuquina. Ambos partidos, en su momento, por supuesto, apoyaron, como hacía también el Frente para la Victoria, conformaron la agrupación también para apoyar a Soledad Martínez como intendente de la ciudad. Y recién Nico comentó, más allá de las diferencias políticas, y bueno, Dani, ¿están trabajando bien con los otros bloques? ¿Qué tal el caso del MPN en estos primeros cinco meses de actividad? Sí, tal como te decía Nicolás, obviamente que las discusiones están, las diferencias y cada uno de los planteos están, porque cada uno de los concejales o cada espacio político representa una fracción de la sociedad que tiene intereses o demandas distintas, y en eso obviamente que la discusión las tenemos en las comisiones, las tenemos en cada proyecto que trabajamos, pero lo real también es que intentamos desde todos los bloques buscar el consenso y sumado a las discusiones poder tener herramientas que sirvan para la ciudad. En ese sentido creo que es importante destacar el trabajo de todos los concejales, nombraba a Salom PN, pero también está Adelante Neuquén, que es un unibloque, está Gustavo González, que está por el Partido Justicialista, o sea, es un consejo que está conformado por cinco fuerzas o espacios políticos, de los cuales los dos vinimos por, uno en la cabeza de Soledad Martínez y otro en lo que era el candidato Johnny Grandi, pero bueno, estos dos espacios más amplios políticos son quienes hoy tienen la definición de estos cuatro años de la ciudad. Así es. Nicolás, quería abarcar, introducirme en un tema que recién hablábamos fuera del micrófono, y es la importante actividad que tienen ustedes como ediles de la ciudad en las comisiones legislativas. ¿Nos podés ampliar detalles al televidente cuántas comisiones integran y cómo están trabajando? Bien, yo integro también casi todas las comisiones, excepto dos que la integra mi compañera Betty López, y después yo soy el presidente de la Comisión de Cultura, Educación y Deporte, y soy el secretario de la Comisión de Hacienda. Y como te decía, muchísimo trabajo en las comisiones. Lo que tratamos también es de tener, y lo hemos hecho, muchas reuniones con diferentes temas. Ingresa un proyecto y la idea nuestra desde las diferentes comisiones es poder escuchar a todos los sectores que están involucrados o que se verían involucrados con ese proyecto de ordenanza. Entonces, esa es la metodología que estamos usando. Recién te damos un ejemplo de un anteproyecto de ordenanza que tiene que ver con la regulación de la venta ambulante. Bueno, y lo que estamos haciendo, por eso nos estamos tomando tiempo, es escuchar a todos los espacios que, o a todas las organizaciones que se verían involucradas en esa ordenanza. La idea nuestra es legislar para todos los zapalinos, ¿no? Entonces tenemos que tratar de escuchar a todos los espacios que pueden llegar a verse afectados por un proyecto de ordenanza. La actividad de las comisiones, Dani, sería la cocina, la antesala, antes de una sesión precisamente, donde se elabora, se cocina todos los temas primordiales. Sí, obviamente que, como te decía Nicolás, en las comisiones el trabajo, tal como decís vos, de cocina, de invitar a las organizaciones, de invitar a las instituciones, de que cada uno haga su planteo, y sobre eso recién se elabora un anteproyecto que se trabaja en la sesión como proyecto definitivo, que esto no quiere ser que salga aprobado o no, sino que justamente se pone a discusión en la sesión. Bueno, también, aparte de la Comisión de Hacienda y de la Comisión de Obras Públicas, tenemos tres comisiones más, una Comisión de Acción Social y Políticas de Desarrollo, que está como presidente Patricia Torres, la Comisión de Gobierno Ilegales, que está como presidente Osvaldo Veroíza, y la Comisión de Obras Públicas, que está Gustavo González. En todas las comisiones están representados todos los espacios políticos, con lo cual cada comisión tiene una cantidad de siete concejales, y esto lo que hace es que, obviamente, cada tema que se trate tiene la visión de cada uno de los bloques y permite que la discusión sea mucho más amplia. Está bien. Nicolás, mencionaste el tema de los gimnasios, de regularlos. ¿Qué temas primordiales están en el tapete? Tengo entendido también el de la venta ambulante. ¿Qué datos nos podés aportar? Sí, si bien es verdad que hay varios proyectos ingresados, hay proyectos que, a ver, por ejemplo, la ordenanza fiscal impositiva había que tratarla en ese momento, entonces se hace una pausa con los otros proyectos que se estaban tratando, el presupuesto, el cuadro tarifario, la cooperativa, después también estábamos con el tema del ANSEP, entonces son cuatro o cinco cosas que son prioritarias, son urgentes, y después están los otros proyectos que ingresan por parte de los concejales o por parte de algún vecino. Entonces, la idea de la comisión, o como trabaja la comisión, es tratar esos temas y después ir con el resto de los temas que van ingresando. Está bien. ¿Dani, algo para aportar sobre temas candentes que están tratando? Sí, mirá, justamente en el día de ayer se aprobó el presupuesto, que es una herramienta fundamental para cualquier ejecutivo. Como decía Nicolás, tratamos la ordenanza fiscal impositiva que fue aprobada hace un par de semanas, el cuadro tarifario de la cooperativa Energía Eléctrica, que además del cuadro tarifario era la revisión tarifaria de los últimos cinco años, que creo que es lo más importante de esa ordenanza, que ordena la secuencia de aprobaciones de cuadro tarifario de los últimos años, y era un proyecto que se elaboró en el segundo semestre del año pasado, y lo terminamos aprobando nosotros en el comienzo de este año. También es cierto y es importante el tema del Ente del Agua, estamos ahora tratando en comisiones el cuadro tarifario del Ente del Agua, queremos aportarle algunas herramientas nuevas al Ente del Agua, que lo tenemos en comisión, herramientas para que el Ente se capitalice y pueda hacer obras similares, un esquema similar como el que tiene la cooperativa Energía Eléctrica, sobre todo porque eso viene de la mano de algo que nos consultabas, es la demanda mayor que tenemos de vecinos hoy en el Consejo, eso por ampliaciones de obra de gas, o por ampliaciones de obras de agua, o de servicio de red por el car, con lo cual entendemos que tanto la cooperativa como el Ente del Agua, tiene que tener las herramientas para poder hacer estas ampliaciones, y el mismo Estado Municipal tiene que tener herramientas para poder capitalizarse, yo justamente estuve cuatro años en la Secretaría de Hacienda, y te puedo decir que los números, tal como el presupuesto que aprobamos ayer, son acotados porque entre un 80 y un 85% sigue siendo el costo salarial, y solo queda un porcentaje para que funcionen todas las secretarías, y a eso se suma que si no tenemos una gestión, que obviamente gestione y gestione programas e ingresos especiales, es muy difícil poder hacer o ampliaciones de servicios, o adquisiciones de nuevos equipos, entonces en ese esquema, tal como lo planteó la Intendenta en el discurso del primero de marzo, estos cuatro años tienen que servir para equipar la Municipalidad y para poder ofrecer mejores servicios. Está bien. Ya vamos... Déjame un aporte en ese sentido, yo creo que el Consejo Deliberante está tratando de brindarle todas las herramientas posibles al Ejecutivo para que tenga esas herramientas que necesita para poder hacer estas cuestiones que nombraba Daniel, ¿no? El Ente del Agua, hay otro proyecto que presentamos nosotros ayer que tiene que ver con tratar de generar fondos específicos para diferentes obras, entonces, bueno, esa es la idea del Consejo este, poder trabajar para ayudar al Ejecutivo, ¿no? No, seguramente. No, les iba a decir que ya entramos, vamos a entrar de seno en el tema del presupuesto que terminan de aprobar, pero en el transcurso de la charla, ambos mencionaron la Cooperativa de Energía Eléctrica, la cual es de conocimiento público, que está viviendo momentos trascendentes, difíciles, ellos niegan una crisis institucional, pero hay evidencia de que efectivamente algo ha pasado en la cooperativa, le querías consultar a ustedes como usuarios, pero también como representantes de los ciudadanos, ¿qué opinan al respecto? ¿Cómo están viviendo esta situación? No, como ciudadano y como dirigente político, y sobre todo también porque en algún momento también se nos acusó a nosotros de malversación de fondos y demás, yo creo que es la herramienta, y estoy convencido que es la instancia judicial, con lo cual cualquier discrepancia que haya entre el Consejo Directivo actual y quienes fueron sus dirigentes por más de 10 años, creo que la vía es judicial, sobre todo si se está hablando de malversación de fondos y de que hubo un mal manejo de la cooperativa. Y con esto hago una sola salvedad, que creo que hay que ser prudentes con lo que se le informa a la sociedad, porque en las instituciones de Zapala si hay algo que tenemos que resguardar son justamente las instituciones, entonces en ese sentido creo que no es bueno hablar de deudas millonarias si es que todavía no está comprobado como lo puede comprobar la justicia, entonces creo que en eso hay que ser prudentes con las declaraciones, sobre todo porque estamos hablando de un mismo Consejo Directivo que estuvo 10 años a cargo de la cooperativa. Está bien. Nico, coincidís, apoyás. Sí, sí, totalmente. Sí, hay que tener mucho cuidado cuando uno sale a los medios con lo que se dice, si tiene prueba o no, porque si no a veces el daño es difícil de reparar. La cooperativa, nosotros estamos orgullosos de la cooperativa que tenemos. Nosotros podemos, los zapalinos, dar fe que tenemos una cooperativa excelente. Nosotros desde el Consejo Liberante tratamos de abstraernos de esa cuestión específica de la cooperativa que nos deja preocupar justamente porque pasó durante la revisión del cuadro tarifario, la derogación de una ordenanza, entonces eran problemas que nosotros teníamos que tratar de solucionar para beneficio de la cooperativa, como digo, hablo como concejal. Entonces, pero adhiero totalmente a lo que dijo Dani, la que tenés mucho cuidado con algunas cuestiones. Dani, bueno, ya entrando de ceno en el tema del presupuesto, indudablemente, creo que lo mencionaste en el concurso de la charla, le otorga al Ejecutivo, por supuesto, una tranquilidad, una seguridad de cara al futuro inmediato, ¿no es cierto? Sí, obviamente que refleja la gestión de gobierno, ¿no? Cada presupuesto municipal, provincial, nacional, lo que tiene es una serie de programas que está dividido por secretarías y que es el plan de gobierno con el cual se va a trabajar en el transcurso del año, ¿no? Es obviamente que en el transcurso del año, al presupuesto siguiente puede haber partidas que no estén o ingresos que no estén, pero es la herramienta que le permite a la gestión poder ordenarse presupuestariamente, ¿no? Nosotros veníamos de cuatro años que tuvimos un total de seis secretarías y pasamos ya en este año a las tres unidades a pasarlas como secretaría y eso lo que hace es que modifica la estructura del presupuesto ya que habían unidades que estaban dentro de otra secretaría o dependiendo de intendencia y hoy por hoy tienen cada unidad su autonomía presupuestaria, ¿no? Creo que en eso era más que importante sacarlo al presupuesto lo antes posible para poder darle al Ejecutivo estos meses que quedan, estos ocho o nueve meses para que tenga las herramientas acordes a cada una de las secretarías. Tuvimos... El presupuesto ingresó el primero de marzo con la apertura de sesiones. Aprobamos primeramente, con primera y segunda lectura, la ordenanza fiscal impositiva y dejamos para un segundo tratamiento el presupuesto porque entendíamos que al ser un consejo nuevo y al haber tantas variaciones en las secretarías teníamos que tener un diálogo en comisiones mucho más amplio con los secretarios y eso, bueno, se fue dando. Finalmente, logramos reunirnos con todos los secretarios, ampliar cada secretario pudo exponer el presupuesto de su secretaría y a eso, sumado a que cada concejal duda que tenía la pudo evacuar ahí y terminamos ayer, en segunda lectura, aprobando un presupuesto por amplia mayoría. Fueron nueve votos a favor, una ausente y solo una abstención. O sea, no hubo ningún voto negativo y creo que eso refleja el trabajo que se hizo en las comisiones. Está bien. ¿Hubo debate en este tiempo con el resto de los concejales? ¿Fue importante? Sí, más o menos, retomando las palabras de Daniel, el trabajo de las comisiones, ¿no? Como bien dijo ya, todos tuvimos la posibilidad de hacer las preguntas que queríamos y sacarnos las dudas. Y sí, debate hay, incluso ayer en la comisión, ¿no? Por ahí la oposición, que en este caso es el MPN, tuvo sus cuestionamientos y está bien que así sea, a mí me parece que está bien. Ellos dieron sus argumentos y nosotros desde este lugar tratamos de rebatirlos. Y está bien, a mí me parece que son sanas esas discusiones. No, está bien. En el caso de ustedes, de todos los concejales, haber aprobado, significa allanar el camino para legislar precisamente sobre otros temas que estarán en el tapete ya, ¿no es cierto? Superado este escollo, si se quiere, ¿no? Sí, sí, sí. Es así como lo decís. Sí, obviamente que nosotros aprobando el presupuesto general de la municipalidad, recursos y gastos, también volvemos a aprobar el presupuesto nuestro, nuestro, digo, del Consejo Deliberante, de funcionamiento del Consejo, con lo cual nos permite también tener autonomía presupuestaria para lo que está programado para el año. Hago un par de aportes que creo que son importantes. Dentro del presupuesto del Consejo Deliberante tuvimos modificaciones, por ejemplo, creamos las partidas de funcionamiento de la Defensoría del Pueblo, que este presupuesto, el presupuesto de la Defensoría del Pueblo, fue aprobado en los últimos meses del año pasado, posterior a la designación de la defensora. Cuando ingresa el presupuesto este año, por parte del Ejecutivo, con la totalidad, viene con una salvedad de que el presupuesto de la Defensoría estaba en su totalidad los gastos, pero no estaban los recursos. Entonces, en ese sentido, se trabajó en comisión con el Ejecutivo, con la Defensora, para poder bajar el presupuesto inicial que se elevó, y se consensuó un presupuesto para todo el año, que estipula que todo el gasto personal es afrontado por presupuesto de la Municipalidad, y todos los gastos corrientes desde la Defensoría, que son los insumos, el alquiler y demás, todos los servicios, corren por parte del presupuesto del Consejo Deliberante. Entonces, creo que es importante hacer estas aclaraciones, porque el presupuesto tuvo modificaciones, no en el monto total, sino en las partidas, pero justamente porque entendíamos que una vez conformada la Defensoría, debía contar con un presupuesto, y por el Ejecutivo y por el Consejo Deliberante tuvimos la voluntad de sumarlo. Está bien. ¿Están en permanente contacto con la Defensoría? ¿Cómo es la relación? Corresponde consultarlo, ¿no? Sí, de hecho, el día martes, hubo una reunión en la comisión que preside Patricia Torres, por el tema de tratar de presentar un amparo que salga desde el Consejo Deliberante, o que incluya el Consejo Deliberante también, ¿no? Así que sí, con Belén tenemos permanente contacto y fluido, y muy buena relación. ¿Y en el caso de la Contralora Municipal, Dani? También, también, creo que es otro ejemplo a marcar como positivo en estos cinco meses de trabajo legislativo, ¿no? La Contralora Municipal también fue designada por amplia mayoría, aunque es a propuesta siempre de la oposición, porque así lo establece la Carta Orgánica, entendíamos que la Contralora Analia Grede era, primero que nada, una profesional de la ciudad de Zapala, y además entendíamos que su trabajo en todos estos años ha sido más que independiente, y que iba a ser una figura importante para poder aportar desde el lugar que le toca hoy, que es la Contraloría, ¿no? Creo, y te remarco esto porque creo que es importante que se sepa, que se discute, que hay muchas situaciones que cada bloque o cada concejal lo plantea desde su lugar, pero la idea, como te digo, es buscar consensos y que en la medida que se pueda salga por unanimidad o por amplia mayoría cada una de las alternativas. Está bien. Sí, la designación de la Contralora fue algo que también nos llevó su tiempo. Estuvimos bastante tiempo con el tema de la designación de la Contralora. Está bien. Bueno, pero es válido destacar esta buena relación con Defensoría, con Contraloría, y eso está bueno, destacarlo por supuesto, y que todo transite por carriles normales. Pero me dan pie para preguntarle por la jueza municipal de Faltas. Tenemos entendido que se vencian los plazos en su cargo. ¿Cómo está ese tema, Dani? Sí, es así. Se vencen justamente en unos días, el 30 de mayo. Lo que hicimos fue en trabajo de comisión. El lunes próximo tenemos una sesión especial para la ordenanza de interinato de la jueza prevé que tiene que ser por un año o hasta cuánto esté el titular del juzgado de Faltas. Con lo cual lo que vamos a hacer es designar la continuidad de quien es hoy la jueza municipal, que es la doctora Grecia Ratia, y posterior a eso, posterior al lunes, ya estamos conformando el Consejo de la Magistratura, que por carta orgánica está establecido que tiene siete miembros, cuatro concejales, el fiscal, la defensora del pueblo, que era una figura que no teníamos hasta el año pasado, y un asesor legal del Colegio de Abogados. Una vez conformado ese cuerpo magistrado de siete integrantes, tenemos algunos aportes desde varios bloques de modificar el reglamento del Consejo de la Magistratura y posterior a eso ya hacer el llamado público para que se presente todo aquel abogado que cumpla con los requisitos. Está bien. Está bueno el comentario, porque se entiende que la doctora Grecia Arratia Ortiz, tal cual lo expresás, es jueza interina, ¿no es cierto? Es interina y hago una salvedad más. También ella se puede postular. Eso no la inhabilita a no presentarse. Entendemos solo por comentarios que hemos tenido en las diferentes comisiones, que una vez que hablamos del llamado van a haber muchos interesados, que eso es bueno, sobre todo porque sabemos que teniendo un Consejo de la Magistratura conformado, donde están todas las instituciones, tal como te las nombré, creo que eso termina haciendo la designación totalmente independiente de un cuerpo magistrado y es lo importante a destacar. Para que quede claro para el televidente, para el ciudadano común y para todos nosotros, de no estar conformado el Consejo de la Magistratura imposibilitaba el llamado a concurso, ¿es así? Sí, igualmente en su momento cuando se hizo el primer llamado, se hizo sin la Defensoría del Pueblo, o sea, estaban todos los demás integrantes, se conformó el Consejo de la Magistratura, eso tuvo amparos de por medio, que fue justamente la objeción, claro, que al faltar la Defensoría del Pueblo, se entendía como que faltaba un integrante, eso tuvo amparos y tuvo presentaciones judiciales y demás, lo que entendemos ahora es que justamente con la Defensoría, más todos los integrantes, el Consejo está en su totalidad para poder funcionar. Está bien, así que el próximo lunes sesión especial. Sí, para tratar, sí, tenemos dos temas para tratar, uno es este y el otro el tema del tarifazo, de poder presentar un amparo contra ese tema. Está bien. Bueno, hemos recorrido, hemos hecho un largo recorrido, seguramente quedan temas pendientes que serán motivo de otra charla, pero en el tema específico del presupuesto, ¿algo más para agregar? Sí, por parte mía, en realidad, siempre que hablo del presupuesto, intento volcarle a la sociedad que tal vez, obviamente que la demanda de servicios, que sobre todo en días como iniciamos la charla, en días como lluvia, como hoy, es quizá un reclamo cotidiano, pero hay que entender también que en la Municipalidad de Zapala el equipamiento que tiene es escaso, solo hemos accedido a equipamiento en estos últimos cuatro años por la modalidad de contratación de leasing, que adquirimos una cargadora, una motoniveladora a través de la 2615, y ese equipamiento es el que tenemos para toda la ciudad, con lo cual entendemos la urgencia de los vecinos que dicen, no pasó por mi cuadra, no pasó por mi casa, pero creo que también debemos saber, como zapalinos, que la Municipalidad de Zapala, y que esto es algo histórico, no es ni una gestión ni otra, presta todos los servicios en la ciudad, y eso es algo que la Intendenta siempre lo trata de remarcar, sobre todo cuando hay reuniones con otros intendentes y demás, porque acá la Municipalidad presta el servicio del agua, presta el servicio del cine, de recolección, del horno pirolítico, de todas las actividades culturales, en su mayoría la Municipalidad tiene una intervención, o sea, o algo público o algo privado, y creo que eso lo que hace es que la Municipalidad tenga que tener una herramienta o una serie de equipamientos que quizás hoy nos está faltando, por eso es fundamental aclarar que en estos cuatro años a lo que más vamos a apuntar es equipar la Municipalidad. Así es, y en charlas que hemos mantenido con la Intendenta, ha manifestado tales conceptos en relación a la necesidad de reequipar con maquinarias para brindar un mejor servicio, así que es válido el comentario. Nico, agradecerte infinitamente, ¿conceptos finales? No, no, la verdad, para redondear la charla, que este Consejo Deliberante está trabajando, que se dan los debates que se tienen que dar, y que estamos tratando de brindarle todas las herramientas al Ejecutivo para que pueda cubrir estas demandas de los vecinos, ¿no? Está bien, Dani, muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.